Ey, ey, que lo que, que lo que, es por ESPIC, ¿verdad? Todo apagao, por Anita de luto, haciendo guardia Bajo y cojo el auto, porque lo que guardo, quiero el guardia Me chico mi face en la pantalla, y la playa, viendo lana Tira punto chico que no sabe nada, cuídate de este chucho que no ladra Ma a pack, con la bueme, vengo del andamio y del córner Más que mi cal que los brothers, boticarios, dos galantes Con mi negra en otra parte, llevo con la lefa hasta la tele Millonario, que vale millones, no entiende nada Ah, pero que van a entender, hermanito, ni el pan ahí, que no entera De la movida, de la movida, de la movida, de la movida La movida no se la hacemos, prácticamente el amor de la música Solo me tira, porque el primer espada ya tiene jeva Bitch, eres tan fácil de poner a prueba My name is ringing bells, all lies on me, como treva Le queda poca vida a todo el que te prueba No pillo los ítems, in this bonus stage No pillas los andams, they beat Donald Haze I'm blowing up like a motherfucker, ya lo sabéis Lo más guapo detrás de mi nube es que no estéis I'm beat by THC, CBD, OMG So what the fuck do you expect, B? Boticarios, cocineros, fregaplatos, raperos a ratos Rompo la vajilla entera, no me pongo pa' un plato Exacto Monto planes pa' una vida y en un día desbarato Soy lo más real que está sonando Esos fakers solo se están mofando What up, yo? What up, yo? What up, yo? Boticarios y pitanos ¿Qué es mi puta idea? ¿Qué es mi puta idea? Me sobran 15 barras pa' dejarte por el suelo De Face a 0.5 el pelo Me tienen tanta envidia que ni los vuelo Si eres un lechoso no me vengas de un moreno Y yo no, no me lo creo Swinging in the pueblo pero sin macarreo Yo estoy con mi blanquita todo melo Me gustan los billetes y que sean yellow No tienen dos dedos de frente Intentando elegir la puta opción inteligente Me suele dar bastante asco la gente Boticarios y pitanos para presidentes I got the skills, don't need to kill Somos de que dar para comer y si eso a escribir Intento tomarme todo easy Porque ya bastante tengo con mi propia crisis Easy, easy, yeah Ay, cabete, sí No me vengas con tu puta mierda Que bastante complicaciones de menos Buscarme el padre Sana familia Norah Moticarios y pitanos Ya Addirnos Ma restrictedo Ha, ha Seowy Nada, 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 nada